Bueno, pues una vez hecha esta introducción y con esta ponencia inaugural, ahora vamos a empezar a mirar el tamaño del cerebro de unos a otros. No, ya he dicho que eso no tiene nada que ver, o sea que el tamaño no tiene nada que ver con la inteligencia y con las capacidades de cada uno. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a esta tercera jornada de Desde Atapuerca hasta el Parkinson de nuestros días. Bueno, pues tengo el honor, el gusto, la alegría de por tercer año consecutivo contar con la presencia de Alfredo Alegre, el director de la CAISA, Casa del Cordón, que la verdad, pues tenía razón Carmen, que aunque es ella de la Fundación Cajaburgos, pero bueno, son complementarios con la CAISA, pues siempre nos acoge, nos escucha, nos entiende. De verdad, Alfredo, pues darte las gracias y luego también porque nos prestáis esa ayuda económica que es tan importante y necesaria, ¿verdad? Pero que muchas veces, muchas veces ya en nuestros 19 años que tenemos ya como asociación, pues sabes que lo hemos comentado que hay veces que ya es más importante el apoyo moral y el estar ahí y el saber que siempre está ahí, pues es casi, casi, muchas veces más importante ya todavía que el económico. Gracias por venir aquí a inaugurar esta jornada y también, cómo no, pues dar gracias a María Antonia Paniego, nuestra gerente de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León, y que también siempre están ahí apoyándonos y detrás de todas las actividades que hace la asociación. Pues gracias por venir a inaugurar estas jornadas. Y bueno, pues Alfredo, si nos dices algo. Muy bien, yo voy a ser muy breve. Quisiera en primer lugar agradecer a la gerente de Servicios Sociales y en segundo lugar a María Jesús, la presidenta de la asociación que cuenten con nosotros para la presentación de estas jornadas. Yo solo quisiera hacer un repaso muy breve a lo que es el esquema y a los mecanismos de funcionamiento de lo que es la obra social y la distribución de la misma por parte de nuestra entidad. El primero de ellos y más conocido, evidentemente, es la Fundación La Caixa, con un presupuesto, una de las mayores fundaciones incluso a nivel mundial, con un presupuesto este año que se ha visto incrementado hasta los 510 millones de euros, distribuido en diversos ámbitos. Quizá el más significativo y, desde luego, es el relacionado, evidentemente, con la protección a la persona. Todos los programas sociales relacionados con la protección de los menores, la pobreza, la exclusión… Estos programas sociales suponen un 60% de esos 510 millones de euros. Y, por supuesto, también una parte muy importante de ese presupuesto, menor, evidentemente, pero muy importante, dedicada a lo que es el ámbito científico, la investigación, el ámbito cultural, el ámbito de la educación, todos estos programas. La segunda pata, el segundo mecanismo de distribución de esta obra social, que ahora mismo es el que nos ocupa, es lo que nosotros llamamos obra social descentralizada. Esta obra social descentralizada está gestionada directamente por la red de oficinas del Banco de CaixaBank a través de sus direcciones de áreas de negocio, que es desde donde se reparten los presupuestos. Este mecanismo lo que pretende es acercar a nuestro ámbito geográfico de una forma, diría, casi quirúrgica, lo que es la distribución de ese presupuesto y de esa obra social y el compromiso social que tiene nuestra entidad. Estamos hablando de financiación de proyectos, que pueden parecer proyectos quizá de menor envergadura que los financiados a través de la Fundación con unos presupuestos menores, pero desde luego con una importancia capital, porque ya apuntaba la representante de la Fundación Caja de Burgos de la importancia de estos proyectos en el día a día de nuestra ciudad, de nuestros pueblos y de nuestra provincia. Para que nos hagamos una idea, esta ayuda de la obra social descentralizada ha supuesto más de 600.000 euros de presupuestos en la provincia de Burgos este último año, entre ellos el presupuesto de estas jornadas. Yo simplemente, bueno, pues volver a agradecer a Parkinson en primer lugar su labor y que cuenten con nosotros y desearé a todos los asistentes que estas jornadas sean un éxito y disfruten de ellas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludar a Alfredo. Es un placer siempre estar contigo compartir mesa. María Jesús, cómo no. Pues bueno, vengo en representación del delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Hoy no puede estar con nosotros, no nos puede acompañar, porque la agenda es complicada en estas épocas del año, pero bueno, me pide que les trasladé un cordial saludo a todos ustedes. Decirles que para mí es un placer estar aquí hoy con Parkinson. Agradecer a la presidenta María Jesús la invitación cursada. Como digo, es un placer por tres circunstancias. En primer lugar, no sé si lo recordarás, María Jesús, pero el año pasado, hace un año, estábamos en este mismo sitio y estaba yo también aquí. Y bueno, debuté como gerente territorial en estas jornadas en un acto público. Yo ya llevaba como dos meses ejerciendo las funciones de gerente territorial, pero mi primer acto público fue este. Por lo tanto, pues bueno, guardo muchísimo cariño a estas jornadas. Y además, bueno, diré que durante todo este año, que he coincidido en varias ocasiones con la asociación, siempre me habéis acogido, me habéis arropado y me he sentido muy querida. Y bueno, me he sentido como en casa, como vosotros. Cosa que es de agradecer, sobre todo cuando una acaba de llegar. Pues estas cosas se valoran mucho más. Por lo tanto, María Jesús, muchísimas gracias, de verdad. En segundo lugar, es un placer porque, bueno, yo también he estudiado la historia. Soy licenciada en patrimonio y, por lo tanto, pues bueno, soy una apasionante de la historia, de la prehistoria. Entonces, si esto se conjuga con lo que es ahora mi profesión, que son los servicios sociales, pues se pueden ustedes imaginar que es un placer. Y en tercer lugar, pues bueno, un acto tan divulgativo, tan enriquecedor y tan integrador, donde tratáis de analizar cada año, pues bueno, la enfermedad desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social. Y bueno, sobre todo, alternativas a las familias para mejorar la calidad de vida, no solamente de los enfermos, sino también, pues eso, habilidades y recursos a las familias para afrontar, pues el proceso. Deciros que desde la Junta de Castilla y León, pues vamos a seguir, pues impulsando y apoyando, pues las iniciativas de la asociación. Siempre se lo digo, porque verdaderamente al final trabajáis por el mismo fin que nosotros, por mejorar la calidad de vida, como digo, y la atención de las personas que sufren la enfermedad. Por lo tanto, pues bueno, ahí estaremos acompañándonos, pues como hasta ahora. Y en segundo lugar, porque es imposible decirle que no a María Jesús, porque es que da gusto ver el entusiasmo que muestra en todas las cosas que hace. Da gusto ver cómo, bueno, pues cómo de alguna manera vive ese proceso, cómo lo da forma y lo más importante, pues cómo lo materializa. La verdad que es un placer estar hoy aquí inaugurando, pues bueno, el acto. Y bueno, muchísimas gracias y espero que me sigáis invitando todos los años a participar de este día. Muchísimas gracias a todos y Cris, fruten de las jornadas. También quiero dar las gracias a la FAE, que se ha hecho presente aquí entre nosotros. He ido a pedir la ayuda, pues para ese nuevo proyecto, ese macro proyecto que va a hacer de alguna manera que Parkinson Burgos esté en el lugar que le corresponde, con ese centro multiservicios de atención integral, cedido por la Junta de Castilla y León, y que será posible con la aportación económica de todos, de todos, y no miro a nadie, de todos. Bueno, pues entre todos, seguro que somos capaces de hacer ese centro de referencia en Burgos y de referencia que va a ser en Castilla y León. Fui a pedir, como os digo, ayuda a la FAE, que me introduzca en las empresas, en esas grandes empresas que hay en Burgos y que son solidarias también, como la gente de Burgos. Y, bueno, pues ahí en eso estamos. Y hoy, pues la FAE también se ha querido hacer presente aquí con nosotros, apoyándonos y diciendo que estamos con vosotros también. Muchas gracias. Se lo transmites al presidente y a la directora. También quiero agradecer a Elena Alonso, que está aquí con nosotros, la presidenta de COCENFE Burgos, de FEDIS FIBUR, pues también me siento y nos sentimos, nos tenemos que sentir todos respaldados por COCENFE Burgos como personas con una discapacidad y una dependencia. Y luego a la empresa cuidamos, que también está siempre con nosotros y siempre presente y apoyándonos, pues de una forma ya no solo espiritual o de compañía, sino nos apoya ofreciéndonos cinco personas, cinco trabajadoras de su empresa, que nos van a acompañar a las personas que más ayuda necesitéis para trasladarnos de aquí a comer y otra vez volver de comer aquí. Pues bueno, cinco brazos es muy importante para nosotros, para hacerlo en el menor tiempo posible. Pues muchísimas gracias a todos. A lo mejor me dejo a alguien que está aquí apoyándonos, pues me perdonáis, pero bueno, me parece que ahora mismo esos son los que estáis. Y bueno, pues como ha dicho nuestra gerente, pues quedan inauguradas las jornadas y ahora seguimos con nuestro programa que tenemos ante muchos retos y ante muchas posibilidades que nos van a dar aquí para mejorar nuestro día a día. Gracias.